Música Reja de hierro, estragos de óxido en un clavo, ruido de una puerta que fue árbol. Se hacen cosas con muerte que después huyen hacia la memoria. Y es ahí donde la ciudad se convierte en un campo de reclamo por nuevos espacios y mejores condiciones de vida. ¿Quién es? Buenas tardes. Hola, soy Luisa. ¿Está Melo? ¿Melo? Sí. ¿Luisa? Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué alegría conocerte. Qué gusto conocerte. ¿Qué haces por aquí? Vea, el llamado y todo. ¿Qué haces por aquí, Luisa? Qué reclutante por aquí. Vine a conocerte, a conocer el barrio. Aló, buenas tardes. Conteste tranquilo. Aló. A mí me parece bien particular la historia de Melo, es porque sos melómano, ¿cierto? Y desde ahí fue donde quisiste rescatar el Melo. Sos DJ Melo, es tu nombre artístico. La verdad, desde que estaba en el colegio, porque siempre he amado el arte. Yo creo que es un amor por el arte. Es el mismo amor que siento por la vida y por Dios. Sí. Y yo creo que estaba bailar y que se viera muy bonito. Entonces, que cuando Melo hiciera así, a mí me me sonara una explosión. ¿Y estudiaste acá en ese barrio? La primaria, la hice, hasta tercero en el Antonio José Restrepo. Sí. Hasta sexto... ¿Y dónde queda el Antonio José? Eso es en un sector que se llama el Mirador de la Mota, donde se ve ese edificio. Es esa escuelita que queda ahí al frente de la urbanización. Y por lo que me dices, veo que siempre te has movido en la comuna 16, que es Belén, que además también es mi comuna, orgullosamente también soy de Belén. Estamos acá en este barrio, Belén Rincón. ¿Esto sigue siendo Belén Rincón? ¿Es una parte alta o cómo se divide? ¿Cómo está dividido el barrio? Bueno, esto sigue siendo Belén Rincón. Esto se llama el sector de la frontera. Más para arriba queda el Ñeque, queda los Joaquinillos, si subes manzales a la Capilla y si subes manzales al Manzanillo. Bueno, yo quiero ir a conocer el barrio de una vez porque lo que he visto me ha parecido muy lindo, muy limpio, muy organizado y que cuidan mucho la naturaleza. Así que de una vez los felicito porque hay muy buena labor. Quiero ir a conocer un poco. Claro. Vamos. Incluso ya que me mencionas el medio ambiente, tomamos una iniciativa recientemente con dos de mis amigos, el señor Daniel Castro y Andrés Castro, de recuperar este relleno sanitario. O sea, María, que es nuestra líder, ella había fabricado una pieza, había hecho algo hermoso y lo destruyeron. Vale la pena ese cambio. Si vamos a conocer, yo sé que nos van a apoyar. Listo, de una vamos, vamos a conocer entonces. Bueno, voy a cerrar por aquí. Hágale, tranquilo. Hágale. Ver pasar la ciudad es como hilar una telaraña misteriosa de la reapropiación de los espacios que mutan constantemente. Donde las carcajadas suenan porque es mejor reír que llorar. Donde de la mano de Dios todos se levantan a ver qué pueden rebuscar. Donde quizás estamos construyendo ciudad, pero estamos construyendo vida urbana. Donde quizás estamos construyendo vida urbana. Donde quizás estamos construyendo medidas que enfrentan a ver qué podemos hacer. la gracias lo mismo vengo preparada para que conozcamos el barrio para que me cuente un poco de su historia y también todo lo que ha hecho por esa comunidad así que le parece si empezamos a conocerlo empecemos listo bueno bueno por donde vamos a empezar empecemos acá en la carrera 27 así hacia abajo que es uno de los límites de nuestro barrio acá nuestros vecinos el itm si en la parte de deportes en la educación pero antes cuéntame doña martina viene del oriente antioqueño llegó a medellín y llegó inmediatamente al barrio caicedo la toma o en qué momento como como fue esa historia y yo llegué de río negro antioquia llegamos a la américa al barrio cristóbal vivimos durante cuatro años allá luego nos vinimos a vivir acá a buenos aires y por donde está ahora el tranvía y hace 62 años recibía recibimos en el sector de la de acá de las perlas devolvámonos un poquito ya mantina usted llega hay mucha zona verde y casi que se ha sido testigo de toda la evolución del barrio toda la construcción cuéntenos usted en qué momento se convierte como en esa lideresa del barrio empieza a promover estas causas sociales empieza a preocuparse por los niños por la calle bueno yo empecé de muy joven si estaban mis hermanos en la escuela que enseguida se las enseño y era la acudiente de mis hermanos entonces ahí fue donde empecé a trabajar con comunidad luego pasó una etapa que me dediqué más que todo a buscar el apoyo en la salud en los copacos y empezamos a ver las necesidades identificar las necesidades de la comunidad y luego ya cuando tuve mis hijos que son tres ya empecé de lleno el trabajo en la escuela en la asociación de padres de familia y desde allí empezamos a hacer un trabajo muy muy grande porque las calles no estaban pavimentadas no teníamos andenes la mayoría de estos espacios eran zonas verdes no existían para el que vive lejos de donde transcurrió su infancia de su calle de los gritos de la vecina diciéndole a tu mamá que le ponga cuidado a los pelados los nuevos lugares van perdiendo naturaleza parecen todos inventados a veces es sentirse de viaje o emigrando o en el exilio porque las grandes transformaciones de las sociedades han generado cambios profundos en la concepción de ciudad y ahora cada vez es menos mi lugar y más el espacio del reencuentro hola cómo estás cómo estás cómo te ha ido muy bien qué bueno me estás esperando en los lugares más bonitos de acá de este sector no si este es un lugar muy muy especial es muy bonito porque tenemos la posibilidad de mirar medellín que es hermosa pero también mirar lo que nosotros también tenemos en nuestro barrio como el colegio ramón múnera la cancha villarroca las canchas del raízal con la sintética el centro de salud el buen comienzo y también podemos ver la uva la uva más cercana que tenemos acá estamos en manrique la cruz pero tuvieses en manrique el raíz al sea en este momento estamos en manrique la cruz que es un barrio pues muy cercano pero que nos da la posibilidad de ver la vista del barrio el raízal antes de empezar todo el recorrido de conocer más de la historia tuya del barrio no puedo dejar pasar ese momento sin tomarnos una foto en este paisaje tan espectacular entonces eso vamos con las del fijando así a ver una que se vea si nosotros somos en este caso un barrio muy privilegiado a pesar de que somos un barrio muy pequeño digamos que tenemos unos muy buenos equipamientos y nos da muchas posibilidades más que todo en la parte pues baja del barrio allí hay otro parque también como se llama ese el del plechito azulito el parque gaitán es en la centralidad de todo manrique ese es el parque gaitán incluso allí hay un parquecito de juegos pues de niños a mí mucha gente me decía donde quiere estudiar y yo decía en la universidad medellín derecho y te confieso que yo no conocía la universidad de medellín no conocía a belén tenía que hacer al referente en mente incluso mucho la primera vez que fui allá porque me pegué la pérdida del siglo para llegar a la universidad para para todos nos pagan pero no nos adelantemos todavía porque ves me dices que toda esa vena de trabajar y esas ganas trabajar por la comunidad y la participación ciudadana viene obviamente de llegar al corregimiento de santa lena de enfrentarte a otras condiciones de vida pero también hay algo familiar ahí creo que es por parte de tu tía que ella siempre me decía era que nosotros para poder transformar los territorios teníamos que estar en los escenarios donde se toman las decisiones entonces creo que de ahí es donde una junta de acción comunal es sumamente importante una jala es sumamente importante el consejo de medellín la alcaldía o sea todo el sentido del mundo eso aquí es una palabra movible porque funciona bajo el ritmo de la lectura y la memoria y puede estar haciendo referencia por momentos tanto al manrique de hans al caicedo diamantina al belén rincón de melo aquí es igual no importa donde estés parado estoy aquí mírame aquí es una palabra del igual porque la ciudad puede aceptar la diferencia pero no la desigualdad hola liliana hola cómo estás hola muy bien y vos bien por fin llegué al reversadero bienvenida a mi barrio como te ha ido muy bien gracias bueno gracias a ti por recibirme mucho gusto mucho gusto formal gracias por recibirme ansiosa por conocer un poco del barrio de vos de tu labor acá así que estoy dispuesta a que me guíes a que me lleves a conocer ya que me cuentes un poquito de la historia de los lugares icónicos o importantes de estos lugares de este barrio de hecho pues hasta acá solo llega transporte y ya hay aquí en adelante para subir a otros sectores de nuestro barrio san jose de la cima del sector de la 28 es como el único lugar pues hasta donde pueden llegar los vehículos porque no hay carretera vamos entonces empecemos a recorrer tu barrio es san jose de la cima sí señora cuántos san jose hay dos hay dos estamos en el 1 o en el 2 en el 1 se todavía hace parte de san jose de la cima número 1 y con qué barrios limitan ustedes o con qué sectores tienen cerca y limitamos con la comuna 1 santo domingo precisamente el barrio el compromiso y también con el barrio carpinelo que son de la comuna 1 y no se han logrado como identificar o establecer decir pertenecemos a la comuna 1 oa la comuna 3 si es como el problema que hay en las fronteras cierto de hecho acá ha pasado que hay algunas viviendas que vienen con el extracto con la comuna 1 y otras con la comuna 3 entonces la gente vive como en esa incertidumbre de no saber a qué comuna pertenece y eso también es una cuestión de identidad si eso tiene también como algunas limitaciones sociales debido a que al no saber a qué comuna pertenecemos la gente de hecho ni sabe dónde reclamar sus derechos la ciudad no es lo urbano la ciudad es una niña corriendo a la tienda somos nosotros caminando rápido al transporte son los chicos armando una cancha con dos piedras es un montón de gente extraños entre sí viviendo las mismas angustias y las mismas alegrías bueno ya mantina hay un momento crucial para usted como mujer como lideresa esta es la casa de mi familia ahora la herencia yo llegué por primera vez hace 62 años y la llena de emoción la casa de mi mamá y así como me da alegría también me da tristeza porque por culpa del conflicto mi mamá fue asesinada y fue asesinada ahí en la casa eso fue una de las cosas que me motivó a mí a meterme de lleno porque no podemos seguir permitiendo que la violencia acabe con las personas que trabajan con las comunidades nuestra y las mujeres que estábamos en la junta de acción comunal en ese entonces dijimos vamos a vamos a preparar en los argumentos con bases sólidas y con diálogo que es como se debería solucionar todo como se debe solucionar y ya pasamos ese avance hubo también un trabajo muy duro porque las mujeres no se preocupaban por ellas mismas entonces había que empoderar primero a las mujeres y les dimos unos talleres de autoestima de crecimiento personal bueno doña mantina yo la invitaré a una agüita porque está haciendo mucho calor y cuénteme un poquito de esa tienda buenas cómo están esta es la tienda de don arturo es la tienda más famosa que tenemos en el barrio con dos botellas de agua por favor conocida por todos ha sido una tradición papá mamá los hijos siempre han estado aquí buscando el bienestar es una tienda donde se encuentra de todo llamantina estábamos hablando de la evolución del transporte que ustedes han tenido acá en caicedo la toma me contaba que antes la ruta llegaba solo hasta acá hasta acá ahora se llama la tienda la guía la guía la guía antes era donde don arturo ya se llama la guía y hasta acá llegaba este era la terminal de los buses que hace mucho tiempo eran buses de escalera de esos que utilizan en áreas en los municipios para ir a las veredas como las chivas pues se conocemos luego surgió en la empresa de buses que caicedo y por eso es que esto le dicen caicedo pero aquí en esta comuna no hay ningún barrio que se llame caicedo como así hemos sido engañados toda la vida han sido engañados aquí no hay ningún barrio en la comuna 8 que se llame caicedo el barrio caicedo está calado y es de la comuna 9 bueno va que no también todas las historias que hacen parte de la identidad de una comuna de un barrio listo entonces esa es la frontera te voy a decir melo listo que vamos a conocer entonces del barrio que me quieres mostrar de pronto la escuela la tienda la sede donde hacen grafitis que me ahorita me contaba quiero conocer todo ese barrio por donde empezamos vamos por acá acá tenemos un proyecto de que toda esa pared toda esa pared mi infancia prácticamente desde los cuatro hasta los seis años el juego era salir con una bolqueta que me traía el niño dios nos montamos tres o cuatro allá arriba y bajar acá la lomita de ser al deporte no es que tremendo además que ya era deporte extremo todo esto entonces es representativo para los que compartimos la niñez aquí en la frontera y la idea es pintarlo dejarlo todo bien bonito por ahí está el escudo el verde solo verde verde también pero respetamos las diferencias hola así ya convivimos en paz claro claro esa es la idea entonces el barrio realmente ha tenido demasiadas transformaciones entonces hubieron épocas de violencia que te comenté por las cuales no solamente yo perdí el décimo y no solamente me voy porque perdí el décimo sino que el barrio en rincón está pasando por una situación de violencia extremo yo estudiaba de una de la tarde a siete de la noche y a las seis de la tarde ya están allá los padres de familia porque afuera iba a haber alguna encrucijada o se iban a dar bala como le decimos nosotros esta es la tienda yo le digo la tienda doña margarita si yo le digo la tienda doña margarita porque pues aquí empecé yo con mis amigos en la infancia si un 28 diciembre no se fue hoy por ti buenos días quiero resaltar un poco acá porque en el recorrido que hemos hecho he visto que hay mucha vegetación allí vi unas plataneras palos de mangos hay mucha zona verde y es que se conserva mucho porque estamos en una zona rural sí sí y se siguen también manejando con unas tradiciones de la gente que trabaja del campo pues yo ahorita veía algunas personas que cargaban sus como sus costales a marco cargando la camaradas en la frente contanos que otras costumbres se ven acá si hay que entender de que la mayoría pues de la población de los sectores altos son gente personas del campo de estas personas en estos barrios la mayoría de ocasiones continúan con esas pues con esas costumbres por ejemplo acá hay marraneras hay gente que tiene gallinas que tiene patos e incluso hay unos que tienen burros y caballos y eso también ayuda y dinamiza de alguna manera la economía porque la gente vende por ejemplo sus huevitos y que los pone la gallina de manera natural se convierte en hansen esto en una riqueza muy grande tener todavía toda esta naturaleza lo importante es conservarla cierto y tratar de cuidar el tema de las basuras y bueno todo eso a ver acá quiero que me explique si he aprendido yo también un poco cierto porque allí veo una iglesia si me enseñaste ahorita manrique versalles y versalles 1 versalles 1 listo el raizal que es donde si el raizal que es todo eso hasta la cañada que vemos acá hasta esa cañadita hasta ahí llega el raizal listo y allí estamos en manrique santa cruz en la cruz a partir de esta rayita ya estamos en el raizal otra vez si ya estamos en el raizal entonces aprovechemos para hablar cómo es el tema del transporte acá si mira por ejemplo mira como sólo es una carretera de una sola vía entonces mira por ejemplo la dificultad que tiene la ruta porque esta es la ruta que tenemos del metro para transportarnos entonces eso hace que el transporte no sea muy estable lo cual hace que las busetas estén juntas y lo cual genera por ejemplo en el tema de los empleados los que trabajamos que tengamos muchos inconvenientes en el tema desde entonces es muy complicado y casi titánico uno poder un taxi decir que sube a la cruz y que lo suban es algo muy difícil es muy difícil bueno y acá también el peatón sufre un montón si no hay vías por donde caminar no tenemos como si por donde caminar no hay por donde caminar por donde caminar dios mío bueno yo creo que nos toca irnos la canfilita para que no nos pase nada así un accidente Hans y Melo viven en barrios distintos pero iguales a la vez los dos tienen algo de amorfo es esa porción de la ciudad en la que no trabajas es esa porción en la que eres en la que te reconocen en la que el señor de la tienda te fía lo del desayuno contame vos hace cuanto vivís en este barrio vos llegaste de un municipio llamado Betania a Medellín sí subiste en otros barrios de la ciudad y luego llegaste acá sí yo pues junto con mi familia somos desplazados en el 96 de Betania Antioquia y cuando llegamos llegamos hace por ahí 15 o 16 años y bueno pues fue como llegar a otra realidad y aquí pues he radicado mi proyecto de vida todo lo que he construido como mujer como líder como líder social y cultural ha sido gracias como a esa lectura que le ha hecho a este contexto entonces vos llegaste y tuviste como una visual del barrio lo le hice de una manera diferente y ahí es donde te nace ese amor de empezar a trabajar por el barrio por las jóvenes pues por las niñas que a través del arte también has hecho una transformación tremenda vámonos a esos inicios que es que te motiva a trabajar por ellos cómo empezás bueno cuando llegué acá al barrio siendo una pelada pues apenas ya cumplí mis 15 años sentí como un choque primero choque social de ver niñas como yo que ya eran madres cierto madres adolescentes o sea que llevas casi que los 15 años que ya sacan el barrio con el grupo de baile haciendo arte con los habitantes si con las niñas y las adolescentes trabajas solo con mujeres si solo con mujeres trabajamos solo con mujeres cuando arrancamos hicimos como varios intentos de trabajar también con niños y adolescentes pero había como ese prejuicio de que si vos bailas siendo hombre te volvés gay claro tenés ni tu niño estigmatización quería participar por eso que ha cambiado no solo físicamente en el barrio sino en el imaginario en los habitantes en estas chicas e incluso en vos con todo este proceso artístico bueno yo pienso que uno de los avances y lo que ha cambiado con el proceso primero es como quitar esa desesperanza social que había en las chicas cierto de que solo tenían como un camino ser madres muy jóvenes o si acaso graduarse del colegio y no pensar en como que podían hacer otro tipo de cosas a los 5 años de desistir el grupo ya habían 5 peladas que estaban en embarazo entonces yo le dije a Andrew y yo como hey parce que vamos a hacer lo que estamos haciendo no está impactando de la forma en que queríamos entonces ya al entrar a la universidad hubo como una fundamentación teórica para hacer que hacer práctico que estábamos llevando a cabo porque ya no era una danza desde solo desde la puesta en escena desde el arte la estética sino que era como como algo de resistencia social mucho fue como también ponerle como un sentido el por qué lo hacemos que queremos generar con esto y no solamente bailar por bailar esto no tenía esto la gente no tenía andenes y cada ratico nos atropellaban a los niños la gente que bajaba y como te digo que eran jugando y salían detrás del balón venía un carro y se los llevaba por delante esto lo recuperamos un acuerdo yo creo que fue el primer acuerdo que se logró en un PP en Medellín de unificar unos recursos para recuperar este espacio público acá la comuna 8 empieza arriba en la sierra y termina en el barrio el batallón Girardot al lado en Villahermosa y el otro límite es desde allá desde la sierra hasta abajo la carrera 38 en Sucre ya en el límite con Boston que empieza la comuna 10 y de esos 36 barrios ninguno se llama Caicedo La Toma ninguno se llama Caicedo está La Toma, está Sucre, está Enciso, está El Pinal, el sector de Quinta de la Playa, Las Perlas, están Llanaditas, Golondrinas, Altos de la Torre, El Faro Pacífico, el 13 de noviembre, el 13 de noviembre la primavera, Pinar del Cerro, La Ladera, San Miguel la Mansión tenemos colinas, parte baja y parte alta, Los Mangos, tenemos Pinar del Cerro, Sol de Oriente, Pinares de Oriente, Esfuerzos de Paz 1, 2, 2, Villatina, Unión de Cristo, Unión de Cristo, Villa Lilian parte baja, parte alta, Santa Lucía, San Antonio, San Antonio, La Esperanza, Libertad 1 y 2 y ¿cuál me falta? Villa Turbay No ¡Dios mío! Bueno, entonces ahorita vamos a otras profesiones, con el todo de sus profesores, y para hacerlo como resumido Entonces yo tuve la posibilidad de estar en un congreso en la Universidad de Antioquia, recuerdo que estábamos celebrando los 100 años de la tabla periódica, y allá tuve la oportunidad de haber espelado de otros colegios, de otras maneras, y a mí eso… El Raizal El Raizal Y me los encuentro en la calle ¿Y cómo te hace sentir eso? Sí, no, muy orgulloso, y es también decirle a la ciudad que nadie solo puede construir nada, esto es un trabajo que hicimos más de 15 personas durante muchos años, que nos encontramos muchos amigos en el camino… Ya estamos presentando esa otra problemática, que ya se nos están graduando, se están mejorando esa calidad de vida y se nos están yendo, y es entendible porque ya tienen un nivel adquisitivo más alto… Se van de la comuna… Se van del territorio… Sí Pero los pocos que se han quedado han ayudado de pronto a mejorar técnicamente muchas situaciones… Hans, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, en este momento estamos en un lugar para mí muy especial que tiene el barrio, porque tiene cosas muy bacanas, tiene este que es el parque pues de los niños… Sí… Tiene toda la parte deportiva, esta placa es nueva, entechada… La que vimos ahorita desde allá arriba… No, sí, la sintética… Hola, ¿dónde está? Buenas… Don Jorge, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios… Bien, gracias a Dios… ¿Y cuál es el género favorito de DJ Melo? cuál es su afinidad de la música pues la realidad amo lo que es la música clásica para descansar sí para escribir para meditar para ordenar para tocar lo que la música electrónica y tiene algún subgénero de la electrónica que te apasione el tec house el tec house y ya pues la guaracha nos ha dado mucho de comer que ha sido bien polarizada no unos la aman otros no tanto hay que hacerla bien tiene que uno muy bien melo caminando por el barrio que hay un contraste pues que resalta muchísimo cierto pues es que es como una vereda y tiene tiene sus pro y sus contra los pro es que yo creo que la mayoría de gente que vive ahí por ser tan longeva ama vivir ahí tendrá sus recuerdos se apego pero uno que está en esa modernización o yo que soy tan devoto de la cuarta revolución industrial y de salir adelante con la música a veces incluso para coger un taxi yo tengo dificultades porque ya aquí me dicen no hasta acá lo puedo traer como le digo si el contraste que ven canadá girano si no es para acá eso por allá de punto le pasa falta entonces en ese sentido en el transporte falta todavía que cubra más si eso es una vereda sus a margen a esa la entrada del día para llegar a la frontera oa la casa de dj melo acá llegamos a tu casa si me lo que te gusta de tu barrio pues a mí me gusta del barrio que siempre está feliz no sé por qué están felices pero siempre están festejando se llega aquí y parecen puras discotecas prácticamente allí suena reggaeton allí hip hop allí en sola y electrónica y salsa y hume ahora todo el mundo está feliz todo el mundo está feliz quiero saber que tan enamorado sos de medellín que me contest que te gusta de medellín de nuestra ciudad que disfrutas de nuestra cultura la gastronomía paisa y haber haber nacido paisa yo creo que es lo más rico del mundo me gusta mucho cuando de pronto a las fronales que da un poquitico un poquitico de lo que puede parecer cada reta porque como en a uno joven si yo digo si no comparto lo que se va a morir y nunca existe y esa es actividad de que termine la universidad incluso en el emprendimiento de dj melo los primeros 430 días fueron sin ánimo de lucro completamente gratis para la más de un año todo gratis todo gratis para que me conozcan para que me vean que necesita que quiere te felicito por eso y por tu dedicación y tu disciplina conseguir todo el mundo está 430 días no hay como un lugar donde los niños puedan jugar fútbol, sino que ese es el único espacio que hay. No tienen espacios físicos, pero han logrado ya espacios imaginarios, ya han logrado espacios en las mentes de las personas, saben que existen, y bueno, no tienen en ese momento acá la sede, pero ustedes funcionan como sede de acción comunal, funcionan en equipo, en comunidad, ¿cómo lograron eso? Bueno, el arte pues sin duda fue una de las bases y la comunidad también me imagino que ha respondido bien a eso. Nosotros acá en el barrio, al no tener un espacio físico, lo que hacemos es usar la calle como nuestro escenario. Hay una palabra que ustedes se han inventado y es el respompeto. Sí, hola, no te preocupes. Diga, yo quiero saludar, sí, 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 sí. Entonces terminamos de llegar a la casa con Juano, súper buen anfitrión, gracias Juano por esa bienvenida. Ay, qué felicidad, ay, sí, sí, sí. Hola Juano. Bueno, seguime contando de Chir Estar, qué es ese grupo, qué es eso del respompeto. Nos surgió la idea como de poner Chir Estar, ¿cierto? Que son como los valores, el Chir, que trabajamos en el grupo, que es el tema de la solidaridad. O sea, S, solidaridad, H. Honestidad, la I, integralidad y la R, el respompeto, que es como la unión entre la responsabilidad y el respeto. O sea, quiere decir que antes de ellas ser unas buenas bailarinas deben ser unas buenas personas. Entonces lo que hacemos con las chicas es eso. De hecho, nosotros ya hemos producido dos obras de danza urbana y hemos pues contado con el apoyo de recursos de presupuesto participativo acá en la comuna. La primera de esas obras fue Artes sin Fronteras, que fue una obra donde quisimos contar ese tema de los límites que hay entre las comunas. Lili, ¿qué otros lugares del barrio me querés enseñar, me querés mostrar, son parte de esta historia? Porque bueno, vos sí que te has estudiado la historia de este sector. Bueno, allí en La Placa, que es un espacio pues donde los niños juegan, es como el espacio más amplio que hay en el barrio. Listo. Vamos a llevar mi chaqueta para irme preparada por si la lluvia vuelve. Bueno, ahorita vuelvo. Chao. ¿Cuántas niñas hacen parte de Chirestar? ¿Se volvió para ellas algo muy importante y quieren hacer parte de ustedes, de esa agrupación? Sí, es muy charro porque cuando empezamos a salir a presentar a otros barrios, acá más que todo en la comuna 1, todas las niñas se nos acercaban. Ay, yo quiero estar, por favor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? Entonces, lo que hicimos fue como dividirlas por edades. Sí. Y tenemos tres categorías. Y bueno, esta es la placa. ¿Esta es la placa? Esta es la placa de la 28. Este es pues como otro mirador que hay acá en el barrio. Acá se está gestando también un proyecto muy bonito con algunos jóvenes. ¿Medioambiental? Sí, es una huerta comunitaria. Bueno, lo que se busca con la huerta es como unir el barrio, porque la gente, acá hay algunas dinámicas de desunión, ¿cierto? La gente, cada uno está como en su dinámica de trabajar, conseguir recursos económicos para sostener a la familia, entonces no hay como esa unidad. Muy individual. ¿Qué es lo más cerca que tenemos acá? Bueno, acá tenemos Salita Cumi, aquí en esta parte de San José de la Sima, parte baja, que viene, nosotros pertenecemos a esta Junta de Acción Comunal. Este es donde se ven subir los buses de Santo Domingo. Sí, esos rojitos. Sí, queda el barrio El Hueco. Eso fue epicentro de mucha, demasiada violencia. El puente de La Salle. Lilian, hemos hablado desde tu llegada al barrio, de cómo estudiaste la historia, cómo tomaste acción para transformar la historia, la realidad. Doña Mantina, usted llegó a Medellín desde Río Negro y esa ciudad la recibió con los brazos abiertos, pero yo creo que también la necesitaba. ¿Qué te soñás para tu comuna, Hans? Bueno, yo lo que me sueño para que mi comuna, que los índices de desempleo sean más bajos. Yo quisiera tener una fundación o una escuela de artes. Bueno, ¿qué lugar te gustaría conocer de Medellín? De Medellín me ha llamado la atención y no lo conozco, es el castillo que queda en el poblado. Hans, vos eres medio corazón en Medellín y medio en Santa Elena. Sin duda es un corregimiento que te enamoró. Sí, es un corregimiento que me gusta mucho. Nunca he ido al Cerro de las Tres Cruces. Pero me gustaría ir al Museo del Castillo, visto que allá las parejas hacen su picnic y que es un lugar muy bonito. Es una invitación que te traía el día de hoy, en agradecimiento obviamente por recibirme, por llevarme a conocer tu barrio y te voy a llevar a conocer el museo de una manera que no te imaginas. Quiero saber si aceptas esa invitación y si estás dispuesta, yo vengo y te recojo y vamos, y lo conocemos. Sí, claro, qué felicidad. Me alegra mucho poder vivir esa experiencia, mostrar mi barrio. ¿Me aceptas la invitación? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo y nos vamos a conocerme de ello. Y que sigamos con mucho respompeto. ¿Cómo es? Respompeto. Respompeto. Hay que trabajarle al respompeto. Listo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mi Dios le pague. Me siento como tan agradecida. Yo también, doña Mantina. Así que, pues bajamos por acá ya para retomar el camino. Listo. Muchas gracias. Pero usted me hacía una invitación a almorzar. Ah. Hoy. Almorzamos ese día cuando vayamos a conocer el museo. Listo. Y me cuenta cómo va a ser porque apenas me secuestran por allá. ¿Cómo es que es inusual? ¿Cómo es inusual? Todo va a salir muy bien, así que yo te voy a llamar en uno o dos días. Vengo, te recojo y nos vamos a conocer el Museo del Castillo de otra manera. Correa, corre, corre. Correa, corre. Correa, corre. Chicos, ¿cómo están? Hola. Qué alegría verlos. Saludarlos, muy puntuales. Yo los veía a ustedes conversando ahorita. Me imagino que ya se conocieron un poco, hablaron, pero quiero contarles acerca de cada uno para tener una mejor referencia y que disfrutemos muchísimo este día. ¿Les parece? Liliana viene del barrio San José de la Cima. Es una mujer que se ha empoderado de su comuna. A través del arte ha logrado transformar la vida y proyectar muchísimo la vida de los jóvenes, sobre todo de las niñas. Amantina, ella vive en el sector de las perlas. Es una mujer también que a lo largo de toda su vida ha trabajado por su comunidad, sobre todo por los niños. Los niños, las mujeres, el adulto mayor. Las mujeres también han sido un gran foco para ella. Hans, ya nos vamos para Manrique, el Raizal. Un joven que vivió en Medellín, nació en Medellín, fue por cuestiones de familia, fue a vivir al corregimento de Santa Elena. Allí vi una experiencia, bueno, muchas experiencias que lo motivan a trabajar por los derechos, por la educación, a motivarse también a estudiar Derecho. Tuvo que parar, pero ya hicimos el compromiso de terminarlo. El compromiso de terminar la carrera. Es un gran ejemplo también para su comuna. Y acá nos vamos para mi comuna, comuna 16, para Belén. Nos vamos para Belén Rincón. DJ Melo, un chico bien extrovertido, amante de la música, de los idiomas. Y me dejó una gran enseñanza también, y es que uno mismo puede lograr lo que quiere, porque ese hombre ha sido bien autodidacta. Estamos preparados, el clima está perfecto, chicos. Yo sé que acá ya estamos aguantando un poquito de sol, pero está perfecto para todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Estoy muy emocionada, gracias. Lo que más me emociona es que se conozcan entre ustedes, que compartan conocimientos, experiencias, y que sigan haciendo esta ciudad una Medellín para, no sé, para sentirnos orgullosos y para presentársela al mundo. Así que vamos, solo les voy a adelantar que nos vamos para el aeropuerto. ¡Cómo! Así que gracias a nuestros amigos de Fly Colombia, hoy nos espera un día maravilloso. Les presento a Diego Velázquez, será la encargada de llevarnos hasta el aeropuerto. ¿Qué tal? Hola, DJ Melo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a vivir una experiencia maravillosa. Gracias. Bueno, los dejo con Diego para que vayan hacia el aeropuerto y ahorita nos vemos. ¿Listo? Que les vaya bien. Gracias, Diego. ¡Gracias! 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 Bienvenidos, mi nombre es Eliana Carrero. ¡Gracias! 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 Chicos, comienza esta aventura. Espero que disfruten muchísimo. Les agradezco por aceptar esta invitación por parte de Telemedellín, de Fly Colombia. Cuando reconozcan sus sitios, espero que reconozcan sus territorios, sus pasas. Así que, papi, ¿estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Arranquemos! Ok. Vamos a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras montañas, de nuestras comunas, que tanto queremos, de nuestros barrios. Bueno, espero que ya estén empezando a reconocer lugares. ¿Qué es? Veteen. 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 Cruzado, 090. Tres nudos, autorizado. 0589, helicóptero transgénal. De la Andela García hacia la estación, un helicóptero. pendiente del tráfico de 5189, momento vertical del cerro de las 3 cruces mira lo increíble como se ve de acá, muy nerviosa Capi tranquila que aquí no te vas a caer yo estoy muy nerviosa ok, voy a darle otro entre 60 al cerro de las 3 cruces como se ve bonito en las calles, así como en las 30 estamos llegando aquí a la Comuna 3, al lado de San Cristóbal y vamos a hacer un 360 por todo el área la vía al mar la vía al mar ahí está la vía al mar tenemos que volar hacia este sector porque ahí está la cárcel de Pedregal y nos podemos pegar allá es un poquito de mejor la toma donde es? la toma es en la Comuna 8, sobre el centro para el oriente para el oriente para el oriente pero estamos sobrevolando el estadio desde acá arriba se ve muy bonito en el centro ah, ahí está mi casa esa es su casa por allá está mi casa, allá donde se ve en Polesía Sur ah, que bien vea aquí en la parte de atrás donde están esos árboles las canchas por ahí es mi casa ese es el sector de las pernas las pernas ¿cómo se llama el colegio? ese es el INDEM de Sucre ah todo está en la Comuna 8 acá estamos sobre la parte de la sierra el Cerro Pandiazúcar el Jardín de Sucral ya pasamos mi casa el tubo del agua el tubo del agua si el tubo del agua piedras blancas ya acá arriba son los límites constantes si exactamente la mitad de tu corazón que está allí si, si acá esos arbolitos no saben como los quiero una acción procedente viento tr reflexo 1 enorme lento hermano vea de esos van a opinion lento barras mismo helater 1 go lento una g donne so Aparece un cuento Ok R-188, indiscutible, alta velocidad Luisa, me da una almuerza en el museo R-188, 0-3, 0-3, 0-3 En el cementerio R-188, 0-8, 0-8 ¡Gracias! ¡Gracias por ayudarnos a cumplir el empoño! Gracias, gracias, gracias Gracias Capi, gracias a Capi Con mucho gusto Todavía estamos como aterrizando, ¿cierto? Sí, todavía Qué emocionante ese vuelo, Melo Salen palabras O sea, realmente es lo que más me ha llegado al alma Si hablamos de turismo o de Medellín Hoy vimos Medellín desde otro punto de vista, Mantina Te vi como una guía, mejor dicho nos ubicaste perfecto allá en el aire Sí Contame qué viste Vi Medellín hermoso, un Medellín bien trazado Sí, unas zonas verdes muy bonitas Vi que el museo del castillo no era una postal, sino que era realidad Sí, me pareció muy bonito conocer el cerro Me siento identificado porque es un lugar alto de la ciudad Y así es cuando uno se planea los sueños y las metas Es como algo arriba, que hay que caminar Sí Hay que, a veces uno se cae, pero levantarse para seguir con más ganas Entonces, me pareció muy bonito Fue muy emotivo, casi que me pongo a llorar de la felicidad ¿Por qué? Porque logré reconocer como esa frontera que hay entre las dos comunas Entonces, porque a veces la gente me dice, pero tuve que comuna eres líder Y yo digo, no puedo decir ni que soy de la uno, ni que soy de la tres Sino que por las dos comunas me siento identificada Hans, el corazón partido, Dios mío Sí Se te juntó allá arriba, vimos su casa, vimos Santa Elena ¿Cómo te sentiste? Sí, muy contento No había tenido la posibilidad de ver los árboles desde arriba Siempre desde abajo Fue una experiencia muy bacana También vi mi casa, que pasamos por toda mi casa Y ver el metro desde arriba es una sensación especial Y es muy rico pues tener estas situaciones Y ver que uno mirando las cosas desde diferentes perspectivas Puedes lograr sueños y metas más altas Agradecerle por el resto de ciudadanos Gracias por lo que hacen Gracias a ustedes por ayudarnos a cumplir este sueño Tan lindos, gracias Gracias Luisa Gracias Hans Gracias Lili Gracias Lili Y recordemos el respompeto Respompeto Hay que ser responsables y respetar la gente Tenemos un acuerdo, en 15 años volver En 15 años volver Gracias chicos Hasta luego Chao 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 Creo Luego de mirar la ciudad desde arriba Me faltó preguntarles Hans ¿Te gustó la ciudad que gota a gota lauró el agua y el sol de primavera? Amantina ¿Viste sueños y rostros y caminos y muros de dolor? Melo ¿Viste la grieta azul en el cielo que sonaba a do mayor? Liliana ¿Te acordaste de cuando subías de niña las escalas a tu casa? ¿No vieron por el aire transparente el reflejo de los corazones calientes de los que abajo caminaban? Amantina Amantina Tres Amantina Amantina ¡Gracias!